La historia de una muchacha de tan solo 15 años que le contó a su madre que su padrastro la abusaba sexualmente. La reacción de esta madre fue quemar a su hija. Ahora la mujer se encuentra tras las rejas. Cuatro meses de detención preventiva en el penal de Obragis fue la determinación de la autoridad judicial en la audiencia de medidas cautelares para la mujer que echó alcohol y quemó a su propia hija de 18 años en la urbe alteña. Según los antecedentes la mujer quemó a su hija porque le habría contado haber sido víctima de violación por su padrastro. El tema de la progenitora lo han aperturado el proceso por homicidio en grado de tentativa. Recordemos que la víctima fue internada en el hospital de clínicas con quemaduras de primer y segundo grado. Le habría rociado con alcohol y posteriormente le prendió fuego quemando gran parte de la parte superior de su integridad física. La señorita actualmente tiene quemaduras de primer y segundo grado. Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio se informó que se inició un proceso legal contra el hombre por el delito de violación. Bueno y en Coroico se produjo un grave accidente de tránsito en las últimas horas. La mañana de hoy lunes se registró un accidente de tránsito en la comunidad de Cusilluni del municipio de Coroico. Han llegado los familiares prácticamente debido a este hecho lamentable prácticamente que se ha suscitado allá en el sector de Cusilluni. El minubus sería del sindicato de transporte Coroico Tours. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital de Coroico y los de gravedad a la ciudad de La Paz. Este accidente son personas que están heridas donde también van a viajar a la ciudad de La Paz en cuanto a la transferencia del hospital general de los yungas a la ciudad de La Paz. Vemos con la información hasta el ámbito político. Miren que el movimiento del socialismo esta jornada presentó un amparo constitucional en contra del Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué se trata? Veamos. La Sala Cuarta Constitucional en La Paz deberá convocar a una audiencia en las próximas 48 horas, donde se resolverá la acción de amparo presentada por abogados de Mo Morales para intentar revertir la resolución de rechazo del Tribunal Supremo Electoral a la recusación de dos vocales, Tawichi Tawichi y Dino Achukimia. Pidiendo que este Tribunal Departamental nos han sorteado a la Sala Constitucional número 4 de este Tribunal Departamental de Justicia declare la nulidad de esa resolución en función de los derechos que nos han vulnerado, esperando de que este tribunal actúe a derecho, que actúe en justicia, anule la resolución 369 y declare y permita que estos dos vocales sean recusados para que el Tribunal vuelva a emitir una nueva resolución respecto al Congreso de Laucaeñe en vía del Recurso Extraordinario de Revisión. En caso de salir favorable al amparo constitucional, el Tribunal Supremo debería anular su resolución de no registrar el Congreso del MAS en Laucaeñe y dar curso al Recurso de Revisión Extraordinaria presentado por los abogados de Mo Morales. Bueno, los renovadores y los radicales del Movimiento al Socialismo se pronuncian también al respecto. Escuchemos. Es una de las últimas estrategias legales que el ala radical del MAS se juega con la presentación del recurso contra el TC. Luego de ello advierten que vendrán las movilizaciones. Se ha quedado en la reunión de la Dirección Nacional con los dirigentes de que se haga procesos penales por resoluciones contrarias y así mismo por incumplimiento de deberes a los vocales quienes han estado ahí en contra de lo que es del Congreso de Laucaeñe. Se puede hacer alguna movilización o bloqueo. Sí, ya después de todo lo que venga año nuevo, navidades, ya el tema va a cambiar muy diferente porque acá tienen que dar respuestas concretas a estas autoridades. Renovadores piden a los radicales cumplir lo dispuesto por el Tribunal Supremo electoral y convocar a un nuevo Congreso. Y es claro, se tiene que hacer un nuevo Congreso del Movimiento al Socialismo en coordinación con todas las organizaciones sociales que tiene el Pacto de Unidad. Y de esa manera se va a tener un nuevo directorio el cual llevará adelante lo que es el Movimiento al Socialismo. Los radicales agotan todas sus estrategias legales para poder refrendar su Congreso y que Evo Morales se mantenga como presidente de ese partido. Y Evo Morales, en horas pasadas, retó a Luis Arce y a David Chuquehuanca a unas elecciones primarias al interior del Movimiento al Socialismo. Que diga pues, yo que voy a ser candidato, voy a ser candidato que a Luis se diga, tiene derecho. Vamos a ver las internas. David, que diga, si no voy a ser candidato, David está con su frente amplio. En base al tercer sistema, en base a qué partido, está con su frente. Que se pongan de acuerdo, van a ir con el Partido Socialista 1, va a ver con su frente amplio o nos van a quitar el más importante que diga la verdad. A ver, me dijeron que es el candidato. Y vamos a respetar la constitución en las primarias. Y no, no, no es el candidato, con mentiras, a la guerra sucia, no. Yo soy de frente, me refiero de frente, valientemente, no. No, cobardemente, atacar por redes, por esos panfletos que vemos. Peor que la derecha, atacar a su compañero. Yo dije en una reunión, Lucho y su equipo, cualquiera puede ser presidente, menos Evo. Y quiero decirle, si la derecha gana, por culpa de Lucho y David. Y recordemos fragmentos de la entrevista en el canal 4 Uruguayo a Sebastián Marcet. Él dice, 90% de lo que se afirma es mentira. Secuestro no existió. Hay muchas cosas que no existieron ahí y el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, que la cueste del castillo. Procedieron al secuestro de un efectivo policial. El secuestro no hubo. Por algo, el policía ese que preguntaste no aparece. Porque eso lo declararon así para, creo que para imputar la gente inocente que tienen procesada hasta el día de hoy. Y de mi casa, yo armé, me avisaron, sí, me avisaron, me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas de ropa mía de los niños y me fui. Obviamente que me fui. Pero dicen que no había nada en las casas. Todo lo que había solo habrán quedado. Por eso dicen que no dejé nada. Dijeron que lo único que incautaron fueron 400 mil dólares. Sí. Y había ropa, había. En dinero, incautaron eso de otro lado y después ofrecieron 100 por mi captura. 300 ya quedaron para ellos. Porque no, mostraron, no hicieron un video, vendieron fuego, los donaron, ¿no? O sea, lo quedan para ellos, ofrecieron 100, que nunca se lo dieron a nadie porque nadie me va a entregar por 100 mil dólares. Y así es Bolivia. Desde tu punto de vista, Bolivia y Paraguay son países corruptos. Más Bolivia que Paraguay, pero sí. O sea, que tú no confías en la justicia de esos países. Si confiara, te diría que para solucionar el problema de mi hermano y mi cuñado, que se presentaran. Pero no confío, no. No confío en nada de ellos. Ya lleva casi unos dos años el caso y tienen personas inocentes, procesadas. Y las repercusiones sobre Sebastián Marcet han sido noticia en esta jornada. Fue el propio ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que ha descalificado las declaraciones del narcotraficante uruguayo. Fue una operación mediática para defender al narcotráfico. Una especie de jugada propagandística más que otra cosa. Vamos a ver a la primera autoridad del Ministerio de Gobierno. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, descalificó la entrevista realizada por el Canal 4 a Sebastián Marcet, uno de los narcotraficantes más buscados de Latinoamérica. No ha sido una entrevista, ha parecido homenaje a un narcotraficante en vida. Segundo, ha sido una apología del delito de azar. Están defendiendo el narcotráfico. Todo lo que dijo, todo lo que pasó el día de ayer, ya lo habíamos manifestado con carácter previo que iba a suceder, que iba a ocurrir. Podríamos decir muchas cosas, sin embargo, por temas diplomáticos, nos vamos a reservar estos elementos para las instancias correspondientes. Castillo aseguró que no se presentó al policía presuntamente secuestrado por Marcet, debido a que es efectivo de inteligencia y no se puede revictimizar, según el ministro de gobierno. Que no vamos a revictimizar a un efectivo de la policía boliviana. Segundo elemento, eran efectivos policiales de inteligencia. Yo no puedo mostrarlos a los medios de comunicación a esta persona porque, por tanto, su vida correría a riesgo. Hemos visto que una persona está acostumbrada a delinquir, está acostumbrada a mentirle. Y el comandante de la policía de Santa Cruz informó que todo el dinero secuestrado a Sebastián Marcet se encuentra en cuentas fiscales. Tras la entrevista a Sebastián Marcet en un programa uruguayo durante el fin de semana, donde se refirió al dinero y propiedades incautadas, la autoridad policial de Santa Cruz indicó que los cuatro mil dólares que fueron hallados se encuentran en cuentas fiscales. Además de que una propiedad secuestrada pasó a la administración de bomberos de la policía. Asimismo, no descartó que Sebastián Marcet se encuentre en Paraguay. Existen indicios de que pasen presumir de que posiblemente se encuentre en Paraguay. No descartamos ni confirmamos plenamente aquel extremo. En todo caso, se está realizando un trabajo coordinado, como lo anunció nuestro ministro de gobierno, con nuestros pares a nivel Latinoamérica. Y se está cruzando. La importancia de cruzar información y compartir la información nos va a permitir dar con el paradero exacto y obviamente afectar más a la estructura de esta organización criminal. Todo lo que se ha incautado ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público y a través del Ministerio Público a todos los jueces de garantías constitucionales, es decir, a los jueces cautelares. Algo que él decía el día de ayer, de que estamos quedándonos con sus bienes, reitero y hago notar de que la policía boliviana el viernes ha recibido en calidad de depositario precisamente uno de los inmuebles, que ahora va a cumplir un fin social, ayudando a la Dirección Departamental de Bomberos para que pueda mitigar y acudir a los incendios que se nos están dando con frecuencia en el norte de nuestra ciudad. Vamos a escuchar ahora la opinión de criminólogos de Bolivia y de Uruguay que escucharon, por supuesto, valga la redundancia, esta entrevista. No ha habido ningún elemento nuevo, nada que no sabíamos ya de lo que ha dicho Marcet, ¿no? Por ejemplo, él dice que se le había avisado para escapar y, bueno, pues los hechos demuestran que él sabía con anterioridad que iba a haber un operativo y eso le permitió escapar junto con su familia. Una romantización, una lavada de cara y una cuestión de generar, digamos, empatía de Marcet con la población en general, no solo de Uruguay, sino de la región. Yo lo planteaba en algunas entrevistas previas, que creo que es parte de la estrategia de los abogados de lo que quiere hacer Marcet. Ya se sabía lo de la plata, si bien hoy día el ministro ha clarificado que esa plata ha ido a las cuentas de Edir Cavi, lo que el ministro no explica es de dónde iban a salir esos 100.000 dólares que se ofreció por la cabeza de Sebastián Marcet. Yo creo que lo que faltó es eso, faltaron re-preguntas. Bueno, ¿quién te ayudó a escapar? ¿De qué manera te avisaron? En un momento cuando dicen lo del pasaporte, yo no tuve que poner un dólar por el pasaporte. Bueno, habría que preguntar, porque en un momento también dice el abogado se encargó de todo, pueden haber sido tranquilamente los abogados. El ministro se va a someter a una investigación, se puede hacer una investigación imparcial, objetiva, manteniendo el cargo de ministro de gobierno, considerando que está a la cabeza de la policía. Y siempre uno le quedó la sensación de que no se profundizaba y no se avanzaba en las temáticas que se abordaban. No era una pregunta lo que contestaba Marcet, y eso se daba por bueno y hasta ahí terminado. Y Paraguay apela al georreferenciamiento para encontrar a Marcet, incluyendo al territorio argentino. Aunque en Uruguay no descarta o no se descarta que el narcotraficante esté en su territorio. Habíamos hablado de la autonomía de un helicóptero convencional de transporte de pasajeros y que usualmente hace, en una autonomía de una hora, llegar al norte hacia el Chacfo, al este hacia Ciudad del Este o Frontera, hacia el sur, hacia Misiones, y un poco, digamos, hacia el oeste, yendo hacia territorio más o menos boliviano. Pero no... ¿Pueden salir en el país? Pueden salir, pueden salir. Pero di como indicación a propuesta, como estábamos haciendo, digamos, un georreferenciamiento mental... ¿Una hipótesis a dónde puedo ir? Una hipótesis, pero no asegurando o aseverando de que Sebastián Marcet se encuentre hacia el este. Pero hicimos un georreferenciamiento mental en base a la autonomía de un helicóptero convencional de transporte de pasajeros. Bueno, y hoy hubo largas filas por combustible en la zona de los Yungas, es decir, en el norte de La Paz. Se vio a la gente con sus galones en los surtidores. Entonces, F10 Noticias intentó comunicarse con algún personero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero esto no fue posible. Lo que sí también pudimos verificar es que en algunos surtidores de Santa Cruz de la Sierra tampoco hay diésel. Se presentan largas filas en los Yungas por falta de combustible. ¿Qué es lo que está pasando? Con la administración, más que todo de aquí. Y así, pues, no mucha cola. Estamos haciendo fila. Según comunarios, no estaría llegando a surtidores este combustible hasta días atrás. Movilicen las autoridades competentes, ¿no? Acerca del combustible. Muy pésimo. Nos está mandando la ración. Por eso estamos en la fila. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a hacer para nuestro automóvil? ¿O va a hacer para la reservadora? ¿Con qué vamos a trabajar? Y nuestra unidad móvil está en el Centro Paseño. Entiendo que por la zona de San Pedro, con José Cortés en un surtidor. Hay gasolina, hay diésel. Cuéntenos. Muchas gracias, Casimira. Buenas noches y buenas noches a todo el país. Nos encontramos en este momento en el surtidor San Pedro, lugar donde tú puedes apreciar estas largas filas que se están registrando desde horas de la tarde. Incluso son los 13 carriles, lugares donde se están cargando el combustible, donde se puede apreciar larga fila. Esta es una cuadra muy transitada a esta hora de la jornada. Es una de las calles que te conduce hacia el Coliseo Cerrado. Te conduce también hacia la zona de San Pedro, hacia la Plaza del Estudiante. Pero algunas personas se ven afectadas porque, como tú puedes apreciar en este momento, las filas se han extendido por alrededor de una a dos cuadras. Incluso están formando 12 filas. Según los reportes que nos está llegando, no habría combustible en la zona de Pampajás y en la zona de San Antonio tampoco. También se están registrando filas en el surtidor de la avenida Sucre. Según también información que llega hasta Sala de Prensa de F10, nos reportan que en la zona de Obrajes se están registrando largas filas. También en el surtidor de la zona de Calacoto existiría filas, pero estaría avanzando con total regularidad. En el surtidor Volcán, ubicada sobre la avenida Montes, también está cargando combustible, pero la fila va avanzando muy lentamente. También se está reportando surtidor lleno como en el surtidor de la avenida Jaimes Freiles. Mientras tanto, en este surtidor que nosotros nos encontramos, tú puedes apreciar que la fila se está extendiendo. Casimira. Bueno, cuando hablamos de combustible, hacemos referencia al diésel, no a la gasolina. Para que nos quede claro, por favor. En realidad, las filas que se están registrando es para intentar cargar gasolina. Las filas para GNV están con total normalidad e incluso no se están reportando filas. Como vamos a apreciar en este sector, en este momento, acá se tiene tres carriles de gasolina. Estos dos que se encuentran son de GNV. No se están registrando filas en estos dos carriles. Sí se están registrando en las largas filas para cargar gasolina. Casimira. Importante esa aclaración. Quizás yo no entendí bien. Es por gasolina. Las filas se registran por gasolina. Y además llueve, ¿no? Llueve en la sede de gobierno, por lo menos en el centro paseño. José. Es así como lo ha pronosticado el Senami. Por estos días se va a tener lluvias no solo en la sede de gobierno, sino... No.